Las tarjetas de agradecimiento suelen ser algo muy habitual dentro de las casas reales europeas, ya sea para conmemorar un nacimiento, un fallecimiento o incluso una postal navideña. Habitualmente llevan una fotografía e incluso la firma de quienes la escriben suele ser lo más obligatorio a la hora de emitir este tipo de tarjetas en nombre de ciertos miembros de las casas reales. Sin embargo, lo que ha sucedido con Kate Middleton este 9 de abril no ha pasado desapercibido para nadie. El Palacio de Kensington ha enviado una especie de tarjeta de agradecimiento en la que, de una manera bastante sospechosa, no solamente han dejado el hueco de la fotografía, sino que además no va señalizada ni firmada por nadie y deja casi todo a la imaginación. Atentos porque os voy a leer la nota con la que el Palacio de Kensington ha decidido romper el silencio, pero en ningún momento lo hace para dar ninguna actualización relacionada con la salud de la princesa de Gales ni tampoco para dar más información sobre la batalla en la que está luchando y en la que lleva luchando desde luego bastantes meses ya. Gracias por sus buenos deseos a su Alteza Real, la princesa de Gales. Tu gesto reflexivo es muy apreciado. Bueno, yo sinceramente, si me preguntáis, yo considero que esto no lo ha escrito Kate Middleton. Creo que uno no está firmado y que no esté firmado ya dice mucho de que este contenido no es proveniente ni es ningún manuscrito de Kate Middleton. Puede ser de los mismos asesores del Palacio de Kensington que quieran agradecer las muestras de cariño que han enviado a Kate a lo largo de estas últimas semanas. Puede ser a todos aquellos que han dejado comentarios en las redes sociales para dar los mejores deseos y las muestras de cariño a la futura reina de Inglaterra. Pero lo que es evidente es que es una tomadura de pelo detrás de otra. Perdonadme que lo diga así, pero que el Palacio de Kensington envíe esto en un momento en el que se les está mirando con lupa cada paso que dan porque ya han sido muchos pasos los que han dado en vano e incluso se les ha señalado de forma directa por utilizar manipulaciones dentro de fotografías mal editadas que han querido ocultar la verdad, se les ha acusado de utilizar la inteligencia artificial, se les ha acusado de no decir la verdad completa sobre la salud de Kate Middleton, se les ha acusado incluso de... bueno, yo he leído por ahí de que le han puesto una doble para hacer el vídeo en la tienda esta, en la granja de productos ecológicos. O sea, ha sido todo un auténtico desastre. No sabemos quién está al mando de la nave, yo creo que ahora mismo no hay nadie al mando, pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que pretendan que la gente se crea que ese comunicado que estáis viendo, que por cierto lo ha filtrado la revista Ola en exclusiva, sea un manuscrito de Kate Middleton. Si esto ni siquiera lleva la firma de Kate Middleton, lo que nos lleva a pensar incluso es ¿Kate Middleton no puede escribir? ¿En qué situación está Kate Middleton para que ni siquiera pueda escribir una K de Catherine? O sea, es realmente dantesco lo que estamos viendo, no sé a vosotros qué os parece, pero es que hay más, porque hoy justamente empiezan los medios afines, sobre todo a la monarquía, a sustituir la noticia del año, que es ¿dónde está Kate Middleton?, por el hijo de la princesa Anna, Peter Phillips, quien hace muy poco dio una entrevista exclusiva a un medio australiano hablando de cómo era la presión que se ejercía dentro de las familias real británicas a su madre y en general al resto de miembros que, bueno, ya estamos viendo cómo tienen que acudir a los actos oficiales en representación de Kate, de William y del rey Carlos, porque ninguno aparece por el trabajo, ahora se confirma que Peter Phillips, el hijo mayor de la princesa Anna, se ha separado de su novia después de tres años juntos. Una situación que realmente yo creo que no es algo de una importancia muy grande, todos los medios lo están recogiendo como un bombazo porque decían que tenían una relación muy estrecha y que las alegaciones que Peter Philly ha dado para esta separación es que él, como no cobra ningún sueldo, ninguna asignación real y se dedica a viajar por todo el mundo y tiene mucho trabajo, pues los diferentes momentos de su vida en los que se encuentran y el ajetreo que tiene debido justamente a que va y viene por todo el mundo, viaja muchísimo y tiene mucho trabajo, han sido los detonantes para esta ruptura. Pero no se habla ni de los rumores que hay acerca de la separación de Kate y de William, no se habla de nada más allá de lo que sí que se ha filtrado en la prensa británica, que de hecho los propios afines a la monarquía de Reino Unido lo están filtrando y a mí esto me llama mucho la atención, es lo siguiente. Se dice que William está con ataques de ansiedad, que William no puede más ante lo que le viene porque ya se ha confirmado que está a un suspiro de convertirse en el rey de Inglaterra y que, bueno, se ve que no ha tenido vida para prepararse para ser rey, que ahora varios expertos reales aseguran que su situación es realmente preocupante a nivel mental porque dicen que William no solamente no se siente bien con toda la presión que se está ejerciendo sobre él y sobre Kate en un momento muy complicado para ellos porque evidentemente están ahora mismo centrados en la recuperación de la princesa de Gales sino que también pretendían que los niños se criaran en un ambiente más privado y menos expuesto al público y a las cámaras. Y entonces el ser nombrados reyes de Inglaterra dentro de poco tiempo para ellos es como una auténtica jugarreta de cara a la crianza de sus tres hijos George, Charlotte y Luis, quienes todavía son pequeños y necesitan no solamente privacidad sino también, pues bueno, criarse en un ambiente bastante más confidencial. Esto, yo no sé a vosotros, pero yo creo que esto no es un reinado a la carta. Lo de William a mí me parece una tomadura de pelo de las que ya no quedan. William ha nacido para ser rey, es el primogénito del rey actual de Inglaterra y como tal no solamente ha tenido que prepararse durante todos estos años para ser rey y dejarse de fiesta como se ha visto que aparecía con el rapero acusado de multitud de delitos, de agresiones y de abusos sexuales sino que además, bueno, este señor debería de estar preparándose en lugar de estar de vacaciones en Ammerhal con su mujer y sus tres hijos. Esto es algo que nadie entiende. El por qué no se ha reincorporado a sus deberes institucionales es una cosa que llama mucho la atención y sobre todo que no deja lugar a dudas de que se está tocando la barriga, está con la Bartola al aire mientras el resto de la familia real tiene que dar el callo. Esto es algo, yo no sé vosotros, pero yo creo que William ni está enfermo ni en ningún octogenario, al menos públicamente, porque sí que se ha filtrado que William ha tenido muchos problemas con el alcohol, muchos problemas derivados del alcohol, ataques de ira, situaciones muy comprometidas, gestos muy feos, muy turbios, incluso con su mujer a lo largo de todo este tiempo que habrían puesto en entredicho no solamente su labor como futuro heredero sino que además, bueno, yo creo que ha tenido la ocasión perfecta sobre todo en los últimos meses, en las últimas semanas, para decir aquí estoy yo pese a la enfermedad de mi esposa y pese al cáncer de mi padre y no se le ha visto ayudar a su padre ninguna vez. No sé si es que hay algo que no nos están contando y evidentemente tiene que ver con el estado de salud de Kate Middleton, pero si William está al lado de su mujer única y exclusivamente para acompañarla en sus sesiones de quimioterapia, creo que también hay un país al que se debe, una corona y una institución a la que se debe y un compromiso con el que no está cumpliendo y esto no lo digo yo, expertos reales lo han dicho en más de un artículo en la prensa inglesa más seria, hablan de que William no está preparado biógrafos reales que tienen una relación muy estrecha con la monarquía británica sí que lo defienden, pero sin embargo hay otros medios de comunicación también serios que hablan de que William no está haciendo las cosas como debería y de que la situación dentro de la corona británica es crítica que él necesita ser visto para ser creído y que a día de hoy no hay credibilidad de ningún tipo, ya estamos viendo la credibilidad de William donde queda en el subsuelo y bueno, yo no sé qué os parece pero a mí esta última hora de que hay un comunicado escrito supuestamente por Kate Middleton, sin firmar, sin foto, escueto, carece de sentido al leerlo no tiene ningún tipo de afinidad con el lector y de ninguna de las maneras me lo creo, no sé vosotros pero bueno, cada vez desde luego hay más pruebas y más contundentes de que algo grave está sucediendo, de que no lo cuentan y lo peor es que hay una tomadura de pelo tremenda a la población así que como siempre os digo, la última hora viene cargada de novedades y como siempre, nos vemos en los próximos vídeos